Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver un truco para aumentar la calidad del fondo de pantalla. Es un truco que no mucha gente conoce. Es que en realidad pocos saben que cuando ponemos una imagen como fondo de pantalla, Windows reduce la calidad de la misma. Pero hay un truco para poner el fondo de pantalla con el 100% de calidad. Vamos a hacer clic sobre el logo de Windows y vamos a buscar editor de registro. Cuando aparezca ya como mejor coincidencia, vamos a hacer un clic en ejecutar como administrador. Se va a abrir el editor de registro. Antes de nada deciros que hagáis un punto de restauración por si cometéis algún fallo o hay algún error que podáis tener el equipo como lo tenéis antes de hacer este tutorial. Igualmente no me hago responsable de cualquier fallo que pudiera suceder en vuestro dispositivo a raíz de seguir estos pasos que voy a indicar. Bien, vamos a abrir QR en User, después Control Panel, Desktop. Tenemos que localizar este valor. JPEG Import Quality. En caso de que no tengas este valor, tienes que hacer clic derecho aquí. Nuevo. Valor de 32 bits. Y esto, este nuevo valor que hemos creado, lo tenemos que renombrar exactamente igual que como viene en el valor que yo tenía. Quiere decir JPEG Import Quality. Ya pulsaríamos Enter, lo haríamos un clic fuera y ya tendríamos ese valor. Como yo ya lo tengo, pues me sale esta ventana del error. Vale, pues una vez que tengas este valor, hacen doble clic izquierdo del ratón sobre el mismo. Verán 64, pues el valor máximo de calidad sería 100 y el mínimo 60. Si queremos a tope de calidad, establecemos 100 y le damos a Acepta. Así tendríamos el fondo de pantalla a tope de calidad. Quería dejar claro que aunque tengamos un sistema operativo de 64 bits, el valor que tenemos que crear es el de 32 bits. No se vayan a confundir. Bueno, pues ya tenemos otro truco más en el canal. Muchas gracias por ver. Un saludo y buen día.